La presidenta electa Claudia Sheinbaum informa que su gobierno atenderá de forma estructural el problema de inundaciones que se vive en Chalco y asegura que trabajará con los gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México en un programa especial de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle de México. Moscú es blanco de ataques con drones mientras continúan los combates en Kursk. La agencia estatal rusa de noticias TAS reporta 31 personas muertas, 143 heridas y 79 hospitalizadas desde que comenzó la incursión ucraniana en Rusia el 6 de agosto. Floyd Mayweather y John Gotti III viven su primer cara a cara previo a la pelea del sábado 24 en la Arena Ciudad de México. Mayweather Jr., boxeador retirado invicto, cuenta con 50 triunfos en 50 peleas. Gotti III, ex peleador de artes marciales mixtas, tiene récord de dos victorias en dos peleas. Bajo extremas medidas de seguridad, Coldplay inicia hoy conciertos en Viena. Tras la cancelación de las presentaciones de Taylor Swift por amenazas de atentados, la policía de la capital de Austria informa que los fans de la banda pasarán por controles de identidad minuciosos y tiempos de espera más largos para su ingreso al evento.